Y todo el público es presente. Aquí estoy, no me he hecho el de UiDui todavía, estoy empayado. Así que, mira, lo que quería mostrarle era como la garraja. A la gruita del paciente, que es eléctrica, subió las 210 libras de la batería. A ver, está en el aire. Espero que no se caiga, voy a subir un poquito más. Ahí voy, una, dos y tres. Como no me voy a arriesgar, la voy a bajar. Porque es solamente una prueba. Ahí va hacia abajo, con cuidado. ¡Tadá! ¡Viva!